El señor eléctrico, ella dice como que tira lo que se engañe, y en frente de ella, ella dice que se engañe, como que tira lo que se engañe, y ella dice que, mucho malo, y ella dice que, me voy, me voy, me voy, porque venga, porque venga. Espérate, que tengo un video, pero espérate.